Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta amiga llamando por reclá Tú tienes papeletas para que te toques, que piensas que a todas tienes en el bote Vete pa' la isla de las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad, haga lo que haga, no me importa ya Y ya que te marchas me lo hace el coche, como lo oyes Tú sabes lo que hay, esto no me gusta, te lo estás buscando, aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta amiga llamando por detrás Mamante Va a quitar la casera, duermo en el coche, yo no tengo amigos por ti Ya dejaste abandonado en medio de la noche, que ahora solo quiero bebé Voy borracho y loco por la calle, llamo a tu amiga y prefiero no darte detalles Si vas con otro mejor que no falle, porque ahora tengo otra que ya sabe valorarme Si tú me dejas, mami, yo me muero Si tú me botas, me voy a matar Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta amiga llamando por detrás Mami, yo no te pegué los cuernos, mi amor por ti es eterno De tu mamá yo soy el yerno, tú tienes todo, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo Y tú tienes money, tú tienes lana, quiero estar contigo hasta que me salgan cana y de pana Comamos, no la manzana, pero no me dejes en cuero por la mañana, mala Eres como un mueble en mi salón, un caso perdido que en mi cama se metió Y empezaron los problemas con un tío que no merece la pena Lo que tiene en una noche se lo quema Y ahora viene a que la nena le resuelva qué pena, qué pena Solo te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta amiga llamando por detrás Y ahora viene a que la nena le resuelva qué pena Que siempre me lo mando Y ahora viene a que la nena le resuelva qué pena